...desde el 12 de mayo del año pasado. Vámonos a Concepción, el estadio municipal Deportes Concepción cae ante Autaxi Italiano por un gol a cero. El único gol del partido, Alejandro Carrasco, a los 10 minutos de primer tiempo, traspase de Salvador Cabañas. A los 41 minutos de primer tiempo fue expulsado Juan Cruz de Concepción.